Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No vamos a regla que hice eso, deja de quemarme el chaleco Me pone la mira en el pecho y no sube esa mira del pecho No vamos a regla que hice eso, deja de quemarme el chaleco